Buenas noches a todos. Me encuentro aquí en la sala de juntas del Ayuntamiento de Colima y el motivo de poderme encontrar hoy con ustedes es pues dar un posicionamiento de parte del Gobierno Municipal de Colima con respecto a la contingencia que se está viviendo a nivel mundial, a nivel nacional y por supuesto también de manera preventiva pues localmente. Primero quiero decirles que como Ayuntamiento de Colima seremos respetuosos y seguiremos la dirección que nos dé las instancias de salud del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal con respecto a este tema que tiene que ver con el coronavirus, que es el tema que hoy nos tiene aquí, pero que creo que de manera importante, de manera prudente, el Gobierno Municipal tiene que salir a dar un posicionamiento y es el motivo por el que hoy me encuentro aquí con ustedes. Decirles que desde hace poco más de 15 días la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado nos dio indicaciones a todos los ayuntamientos y de manera específica recomendaciones para de manera interna aplicarlas pues a la gente que convive todos los días en el Ayuntamiento de Colima, a los casi mil quinientos trabajadores que estamos dentro del Ayuntamiento de Colima como una instancia pública en la cual confluye mucha gente todos los días y bueno hemos tomado las medidas que todos conocemos y que son públicas a través de la asistancia de salud, desde lavarse las manos, estar en posibilidades de menor contacto con la gente, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a eso, en el momento que nos encontramos, he decidido como Ayuntamiento, el Ayuntamiento ha decidido a partir de esta fecha del día lunes próximo, suspender todos los eventos, no autorizar todos los eventos públicos masivos que se pudieran llevar a cabo en el municipio de Colima. Por otro lado, de manera interna, todos los eventos que tiene el Ayuntamiento público programados y aquellos que estén por hacerse en las diferentes áreas del municipio de Colima están por lo pronto suspendidos. ¿A qué me refiero? Por lo pronto el programa de sábados en la Madero que tenemos todos los sábados por la tarde está suspendido, el evento de la vía recreativa a partir del próximo domingo está suspendido y el evento que teníamos programado que tiene que ver con el Festival de las Flores que estaba programado para llevarse a cabo en el Parque Rodeo que teníamos, que estábamos previendo convocar un número importante de ciudadanos, hemos decidido también posponerlo hasta nueva fecha. Son los eventos que tiene el Ayuntamiento de manera consistente, pero hoy doy instrucciones a todas las áreas del Ayuntamiento para que en licencias, en la Dirección de Comercialización Abasto, pues estemos atentos a todo ese tema y las áreas desde el DIF, de las áreas que tienen que ver con oficialidad mayor, de las áreas del Instituto de la Juventud, etcétera. Estén suspendidos todos los eventos que tengan que ver con tener reuniones importantes con personas, por el número de personas que asistan a esas reuniones. Estaremos atentos a las decisiones que nos instruya la Secretaría de Salud a nivel estatal, estamos para apoyar esa determinación, pero sí creemos que como Ayuntamiento, como institución pública, tenemos que de manera unilateral tomar nuestras propias medidas preventivas. Entre otras también, insistir en todas las medidas que estamos tomando al interior del Ayuntamiento con los trabajadores, con los casi 1.500 trabajadores, de que cualquier persona que tenga una situación, que presente síntomas de los que están hechos públicos, pues estamos invitándolos a que vayan y hagan la prueba para prevenir cualquier situación. Esta decisión, insisto, es una decisión preventiva, nada tiene que ver con otra cosa más allá, pero sí creo que tenemos una responsabilidad y una obligación de hacer algo en lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos la pregunta constante, que qué va a pasar con el Festival del Volcán. Decirles a todos los ciudadanos del municipio de Colima y del Estado de Colima que por el momento el Festival del Volcán estamos valorando la posibilidad de poderlo posponer, pero estaremos atentos a cómo vayan sucediendo las cosas en los próximos días y en las próximas semanas para tomar una determinación consistente en ese sentido. Por lo pronto, ya estamos valorando la posibilidad de posponer el Festival del Volcán. Y en su momento, si hubiera una situación más allá de eso, pues habremos de avisarla con oportunidad. Sería lo que por el momento tengo que decir y que en mi obligación como gobierno municipal, pues tengo que informar a los ciudadanos del municipio de Colima. Les deseo a todos una buena tarde, que atendamos los llamados que hacen las instancias de salud a nivel estatal y a nivel federal y que nosotros como ayuntamiento trabajaremos en coordinación con ambas instancias, pues para garantizar la tranquilidad y la salud de los ciudadanos del municipio de Colima. Buenas noches a todos.